muy buenas a todos calanas y calanas como están y bienvenidos a un nuevo episodio del alfa de the war within hoy vamos a estar explorando la última zona que tenemos en esta expansión que es azcahet el sucesor de asshole nerub la zona descartada que tuvimos en ratoth de lichkin recordarán los nerubianos de warcraft 3 de lichkin con algunos clásicos como el durmiente se ha despertado mi vida por nerub soy el quinto beetle bueno esa raza nerubiana va a tener acá su propia su propia zona va a ser la última zona que tendremos en cas algar en la zona de mayor nivel podríamos decirle es una de las más altas acá estamos en nivel ya 78 así que la verdad es una zona que a primera vista la primera sensación que yo tuve cuando entré acá fíjense que está lleno de de telaraña no y es bastante grande o sea desde allá se viene de cristalia se entra por acá la sensación que yo tuve fue de no sé sentir algo muy fuerte en el pecho porque todos los que conocemos los nerubianos en warcraft 3 para todos los que jugamos este lichkin más allá de que yo no lo jugué en su tiempo pero si jugué la expansión y a todos nos sigue doliendo el tema de asshole nerub no de esa zona que nunca vimos y de hecho en estos días estoy empezando a preparar un documental sobre esa zona de 2008 porque estamos haciendo vídeos de warwithin y todo eso pero vamos a regresar a nuestros contenidos habituales y la verdad era una sensación como de que sí que lástima que no pudimos ver esta zona y cuando entré por primera vez a este lugar lo que sentí es esto se siente como las hollero que no vimos en 2008 se siente así me dio esa sensación así que vamos a estar dando vueltitas por aquí por allá explorando un poquito de la zona no se preocupen que no habrán spoiler no vamos a hacer misiones solamente les voy a mostrar el inicio aparente que va a tener esta zona que es que llegamos desde cristalia que supongo que vendramos vendramos por ahí entraremos venimos en estos barcos de los arati y bueno aparentemente ha habido una un ataque no hay un ataque hasta los neruvianos y obviamente éste vamos a tener que hacer acá algunas misiones que obviamente ahora no las vamos a hacer como les digo este vídeo es sin spoilers tras la derrota del imperio oscuro se crearon tres nuevas razas de insectos los claxi de pandaria los hilitidos y los neruvianos de raja norte estos últimos formaron el reino de asshole neru pero con el tiempo un grupo se separó y viajó a casa algar el continente de esta expansión y sólo neruvianos que vemos en esta zona ellos no ayudaron a sus hermanos en la guerra de la araña sino que se mantuvieron acá y formaron su propio imperio y ahora están aliados con charlatan y son la última colonia neruviana que queda fíjense que todo es dentro de una caverna porque este es un continente subterráneo y acá llegamos a una de las vistas más preciosas que vamos a tener en esta expansión acá está azcahet señoras y señores esta es la ciudad que creo que se llama la ciudad de los hilos algo así y en el fondo se encuentra la raid esta es de hecho la toma que vimos en el tráiler de the world within que sale xalata de hecho xalata estaría como parada en esta parte y básicamente todo esto que estamos viendo todo se siente como si fuera a asshole neru se siente como si fuera esa zona del año 2008 que no pudimos ver al rato de lichkin y como les digo estoy preparando un documental de eso que tiene sus cavernas subterráneas y que tampoco es que sean digamos la gran cosa pero cuando llegamos a lo que es la ciudad fíjense cómo cambia todo fíjense que arriba tenemos unas telarañas gigante y algo muy importante no sé si esto será es polero que será pero vemos que ahí arriba hay una especie de telaraña o como un cielo de vacío no sé muy bien qué será eso pero estamos hablando de qué talla es la última zona es la zona más subterránea si cabe dentro de un continente ya subterráneo entonces está como la zona más difícil como les dije antes una zona ya de nivel 78 me parece que me voy a acabar muriendo porque no hay chance de que les pueda ganar a pesar de que ellos son sólo dos niveles más que yo pegan mucho mucho más fuerte y aparte estos bichos estos son los que yo le dije que ya la tal los ha ascendido por decirlo de alguna manera fíjese que empiezan a aparecer criaturas empiezan a aparecer estos bichos porque como que nuestra visita no es bienvenida acá de hecho no hay chance no ya me terminé me terminaron matando bueno me quedé hecho como ahí como un saco no me puedo salir en esa zona parece que hay como criaturas élite y todo eso y bueno no no se puede no entrar obviamente si te detectan si uno va por acá por arriba no no pasa nada que de hecho al inicio de wargustin uno ya puede volar así que creo que no habría problema con eso pero fíjese lo que es la estructura lo que son las edificios es muy similar por ejemplo a ancahet del reino caído oa la propia mazmorra de asconerú que la verdad es bastante pequeña tiene sólo tres jefes pero realmente uno lo ve esto y siente que es como ese asconerú que no pudimos ver en ratos de lich king porque aparte el asconerú de raja norte también estaba bajo tierra así que nada voy a ver si puedo llegar hasta allá arriba no creo que me deje porque no está muy lejos no hay chance que me deje pero fíjense lo que es esto de las alturas se ve espectacular él también lo que comentaba en el vídeo de cristalia porque también este hay ahí no puedo llegar uy bueno me volví a morir acá estamos en otro lugar que se llama las guaridas y es un lugar muy aterrador porque no sólo está lleno de nubia no sino que parece que es como donde ponen sus huevos y es como tienen no todas esas esas cosas y como media media asquerosa no pero bueno son propias de una araña estamos en una zona llena de arañas acá estamos dentro de una ciudad que creo que no es la misma que estamos antes creo que nos mandó a otro lugar y lo que les puedo decir es que todo se siente muy grande incluso en dragon raiden que obviamente en dragon raiden todo nos parece como más pequeño porque la montura va mucho más rápido pero incluso en dragon raiden se siente muy muy grande este lugar esta zona si yo te puedo decir que se siente como una zona de la isla dragón que la isla dragón era el continente más grande es mejor dicho el continente más grande que hemos tenido y por ejemplo las dos primeras zonas la enana y la segunda como que tampoco no se sentían como la gran cosa pero cristalia es obviamente la mejor zona pero esta no se le queda atrás no tanto en la belleza en sí como digamos hoy criste súper bonita no pero sentís la esencia de los nubianos sentís que estás como en en asco el nerú no sé lo que sería asco nerú esta creo que es la entrada a la raid si de hecho está la entrada a la raid esta es la nueva raid que vamos a tener el palacio nerúbar fíjense todo lo que es estructura toda la la gloria no de los de los nerubianos está muy bonita fíjense ahí todo esto me recuerda a asco el nerú me da mucha pena la verdad acá está la la entrada a la raid que obviamente no podemos entrar pero bueno cuando esto salga vamos a poder entrar ahí donde vamos a tener que luchar contra la reina contra la nubarak pero mujer que vamos a tener acá que de hecho esta es como una estatua ella si no me equivoco yo te digo algo si vos sos de los que sufrís aracnofobia esta zona te va a dar un infarto por suerte añadieron una opción para cambiar las arañas por cangrejos pero es la verdad para 100% de nerubiano esto o sea y una cosa muy interesante y de hecho que es esto no me digan que es esto no me digan que es una zona de los topos what the fuck olfatopos que hacen acá que agradable sorpresa verlo por acá este 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 será verdad más no se llama o esto será un 8 será un placeholder no amigo me pone re contento ver al olfatopo acá a mí me encanta esta raza me alegra mucho ver el olfatopo por acá raza aliada raza aliada raza aliada por favor si yo quiero que todo sea raza aliada pero es que en serio me gustaría tener mucho un olfatopo acá vemos que tenemos algunos goblin igual a ver tiene sentido que los olfatopos estén acá porque son topos o sea excavan para muchos lados yo pensé que esta zona era como un claro como si fuera una zona de prueba nada más como un copi pega temporal pero no de hecho están los olfatopos acá me alegra mucho verlos así que bueno ahí vamos a tener algunos pequeños aliados de dragonfly me gustó mucho verlos tenemos algunas torres por ir neruvianas esto es algo muy común que vamos a tener en azkajet que es como estos estos puentes gigantes no si bien obviamente los neruvianos pueden trepar no con sus puentes no para transportar suministro llevan carrito llevan diferentes cosas como que toda la sociedad neruviana que no hemos podido ver explorada en el raja norte o en warcraft 3 la vamos a ver acá fíjense que la verdad está espectacular esto a nivel gráfico está muy muy bueno entre tantos neruvianos se trata fortaleza tenemos algunos personajes aliados en algunos campamentos que encontramos por ahí por ejemplo tenemos acá a esta nata nocturna que la vimos en la expedición dragondina si no me equivoco a él abre camino job también este lugar se llama avance de faerini tenemos algunos personajes que ya más o menos habíamos visto en el pasado por ejemplo tal capitán el viejo tomba acá por ejemplo para dejar nuestra piedra tenemos que algunos personajes archivistas archivista beta historiadora de la ciudad acá tenemos obviamente lo que sería la escolta de los harati no la sensación que tengo es que es una zona peligrosa me recuerda un poco a lo que fue corona de hielo que en corona hielo también estaba lleno de de criaturas no de élite de todo y me volví a comer otro otro coso de eso está lleno de muchas criaturas élite hay muchos bichos por todos lados si no tenés cuidado podés caer y no sólo matarte de la caída sino pulear un montón de bichos entonces la sensación que me das con leruv y que está bueno que sea así porque obviamente es como la zona final no como la zona de contenido final la sensación que me da es que es una zona muy peligrosa estamos hablando de que ella es la última zona de casa el gal donde vamos a tener la raid donde vamos a pelear contra ya los neruvianos en su propio imperio vamos a poder ver todo el esplendor de su imperio cosa que no pudimos ver con ash hole neru entonces la sensación que me da es que la caverna es muy grande es muy muy grande muchísimo espacio incluso con el dragon raiding y es muy peligrosa me da esa sensación que es muy muy peligrosa y a nivel de arquitectura está preciosa acá por ejemplo ya nos podemos ir a la otra zona si no me equivoco pero bueno no vamos a ir para allá lo que esta parte de estructura y todo eso está espectacular o sea realmente respetaron muy bien lo que ya se conocía digamos de los neruvianos y aparte también se nota que se inspiraron mucho en lo que fue el ash hole neruv desechado del 2008 pues yo tuve una entrevista con blizzle y pregunté obviamente como no podía de otra manera si habían tomado referencia o conceptos del ash hole neruv de 2008 para hacer este me dejaron que sí que todo lo que habían todo lo habían recuperado y todo lo habían utilizado así que en conclusión podemos decir que todo esto que estamos viendo o al menos la mayoría es en parte lo que iba a ser ash hole neruv de 2008 por eso les digo es una zona que si vos jugaste lich king que se conoce los neruvianos te va a gustar mucho te te va a emocionar la primera vez que que voles por acá al fin y acabo esto simplemente estamos volando es simplemente una vista previa o sea hay que hacer las misiones y escuchar la música y ver los montes y todo eso pero en cuanto a estructura está espectacular se siente muy grande muy grande lugar por ejemplo acá tenemos estas siete acá esos puentes por ejemplo haciendo pp ya me imagino alguien tirando a alguien para ya hay nada pero por ejemplo lo que es esta parece que es la gran ciudad de la ciudad de los hilos que también va a ser una mazmorra y este se siente como el lugar más más grande de todo o sea fíjense lo que es la estructura es literalmente una fortaleza es una ciudad donde vamos a entrar vamos a hacer misiones tiro como un montón de secciones por aquí por allá y podemos llegar a la rai creo que no se puede pasar más allá a ver a de hecho si podemos ir vamos a ir un poco para allá y creo que lo vamos a dejar por el día de hoy pero en general bueno no me dejó no me me mato pero en general es una zona que está muy buena o sea la verdad no en cuanto a belleza no llega a cristal ya sigo pensando que cristales la zona más bonita y la mejor de de the world within pero esta zona no se queda atrás o sea está realmente muy muy buena se siente espectacular y obviamente por ahí está lleno de mazmorra de delbe no de criatura de tesoro de todo pero bueno obviamente este es un vídeo solamente para volar pero en general me gustó mucho la zona y especialmente hay una parte por allá que ya la vimos hace rato que es una parte totalmente roja y suena no sé como que me da muchas malas vibras creo que es esta fíjense que como todo se empieza a transformar de color rojo es que hay demasiadas vibras de dios antiguo por acá así que bueno va a estar muy bueno ver qué es lo que va a pasar con la historia que va a pasar con la reina porque también no vamos a estar solo en esta mano en este lugar sino que también van a ver niruvianos rebelde que nos van a ayudar tal como pasó en el rato de lichkin así que nada la verdad está muy buena la zona está este aprobada así que comentanme que te ha parecido cuáles son tus opiniones muchas gracias por ver nos vemos en la próxima